A cenizas fueron reducidos los aguares de una vivienda ubicada en el sector San Martín de este municipio de San Francisco de Macorís. El propietario ofrece los detalles de lo sucedido. Según las declaraciones, el incendio se originó por fallas eléctricas en el interior. No se registraron víctimas, solo pérdidas materiales. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.